... Gracias. ¿Qué planteo es la necesidad de no dejar el voto en la primera vuelta? Es un voto de segunda vuelta. Y todas las encuestas indican que en la segunda vuelta le ganamos a Piñera. Y las demás candidaturas pierden con Piñera. Y sin duda espero contar con toda la colaboración, la capacidad, la fuerza de Joaquín Lavín, no solo en la segunda vuelta, sino que también en nuestro futuro gobierno. Porque vamos a necesitar a los mejores. Y entre los mejores, sin duda. Gracias. Gracias a nuestra patria en un país que pueda dar garantías a todos sus ciudadanos.